Reflexiones Bíblicas Hermanos, la cumbre de toda nuestra espiritualidad reside en la resurrección de Jesús. Por eso la Biblia dice, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Jesús sería como un personaje famoso más de la historia, pero no Dios. Desde el momento que nos dio la prueba de su muerte en lugar de nosotros para ser perdonados y su resurrección para demostrar que era Dios, pues ahí está toda nuestra religión bien probada. Por eso es la cumbre de nuestra religión, la resurrección del Señor. Los primeros testigos de la resurrección del Señor fueron unos paganos. Los soldados romanos que estaban cuidando el sepulcro, porque llegaron ante Pilato y le dijeron, miren, hay que poner custodia porque ese mentiroso dijo que iba a resucitar. Llegan, se llevan el cadáver y después dice que resucitó. Entonces pusieron guardia romana custodiando el sepulcro. Y ellos fueron los primeros testigos cuando sintieron un temblor muy fuerte y de pronto vieron que en el sepulcro no había ninguno. Entonces fueron a dar parte a sus superiores. Y como aquellos eran los que habían inducido a todos a matar a Jesús, se asustaron. Y entonces les dijeron, tomen este dinero, calladitos. Digan que ustedes estaban durmiendo y mientras estaban durmiendo alguien robó el cadáver. Pero aquí había muchas contradicciones. Primero, los guardias estaba prohibidísimo que durmieran. Si dormían, cuando estaban vigilando, había pena de muerte para ellos. Y después, ellos pues no sabían otra cosa que decir, repitiendo lo que les obligaron a decir y les pagaron por eso. Pero en realidad, el sepulcro estaba vacío porque Jesús había resucitado. Los primeros testigos, unos paganos, los soldados romanos. San Juan nos cuenta su experiencia con respecto a la resurrección que el evangelista San Juan. Ya se pueden imaginar, a los apóstoles escondidos les mataron a Jesús. ¿Qué va a pasar? Pero llega María Magdalena y les lleva la noticia. Ella fue al sepulcro de madrugada para seguir arreglando lo que no habían podido arreglar antes porque a Jesús lo enterraron a la carrera. Porque a las seis de la tarde ya sonaba la señal de que comenzaba el descanso el sábado. Así es que a la carrera lo enterraron y ella iba a terminar lo que faltaba. Y se encuentra con que está vacío el sepulcro. Entonces va a dar parte a la jerarquía de la iglesia. Pedro, el primer papa, y Juan salen corriendo. Y asustados los dos. Ahora Pedro parece un inspector solo. Lo inspeccionó, no dijo nada y se fue. Juan cuenta su testimonio. Dice que cuando él vio el sepulcro vacío, se acordó de lo que Jesús había dicho. Que iba a resucitar. Y Juan dijo, resucitó. Él creyó. Fue el primero que creyó en la resurrección sin haber visto a Jesús. Basado en las palabras de Jesús. Nosotros, ¿por qué creemos en la resurrección? Basados en la palabra de la Biblia, como Juan. Juan dijo, yo creo en sus palabras que va a resucitar. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Por eso creemos en la resurrección, como Juan. Los demás todavía no. Bueno, María Magdalena, muy amorosa, en la madrugada del domingo, ella va corriendo, antes no podía a Jesús, como les decía, lo enterraron a la carrera. Entonces María Magdalena va a arreglar lo que faltaba. Y se encuentra con que el sepulcro estaba así. Entonces ella va a dar parte a la jerarquía de la iglesia. Llegan Pedro y Juan. Pedro, como les decía, solo inspeccionó. Juan se acordó de lo que Jesús había dicho que iba a morir, resucitar. Creyó él. Se quedó solo María Magdalena. Pedro y Juan regresaron. María Magdalena está ahí y de pronto alguien le dice, María, ¿por qué estás llorando? Ella cree que es el jardinero. Y le dice, Señor, si usted tomó el cuerpo de Jesús, dígame dónde lo puso para ir yo también. Y Jesús le dice, María. Le dice su nombre. Y ella se agarra a las piernas del Señor, porque seguramente estaba en cada. Se agarra a las piernas del Señor y le dice, suéltame. Todavía no me he presentado al Padre. Así es que María Magdalena fue la primera a quien Jesús se apareció. Y uno se dice, ¿cómo es eso? Aquí a gran pecadora. ¿Cómo se le va a parecer primero a ella? Había sido pecadora, pero se había arrepentido. Y para el Señor ya no cuenta. Por eso dice, aunque los pecados de usted sean rojos como la grana, quedarán más blancos que la nieve. Ella se sentía limpia. Y Jesús, por eso se le aparece. Y es ella la que va a dar la noticia a la jerarquía de la iglesia. A Pedro, a Juan, a los apóstoles. Una laica va a dar la noticia. A ella es la primera a quien Jesús se le aparece en la madrugada. Importante esto. ¿Y qué le ayudó? El amor que tenía Jesús. Ella llegó. Se iba a exponer, iba en la madrugada. Cualquier cosa le podía pasar, pero el sepulcro estaba abierto. Y ella entonces a dar parte a la jerarquía, pero ella se queda. Se queda junto al sepulcro y Jesús se le aparece. Y le dice su nombre, María. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro vio, inspeccionó y tuvo que ir a dar parte a los demás apóstoles. La Biblia dice que al primero que se le apareció Jesús, resucitado fue a Pedro. Seguramente el Señor habrá pensado, pobre Pedro, con sus tres negaciones, ya lloró mucho y ahora ¿qué estará pensando? Se le apareció a él aparte. Antes de aparecerse a todos los apóstoles, se apareció a Pedro. No describe cómo. Sólo dice que se apareció primero a Pedro. Los apóstoles, según dice San Lucas, estaban en un lugar, seguramente el lugar donde había sido la última cena. y hablando de ellos, lo mataron y ¿qué va a pasar? Y ahora nos van a venir a llevar a nosotros. Miedosos, estaban todos reunidos en un lugar, seguramente en lo que alguna traducción llama el aposento alto, donde había sido la última cena. Ahí estaban, cuando de pronto aparece Jesús. y dice expresamente San Lucas que lo primero que dijeron fue fantasma, se asustaron. Creyeron que era un fantasma, no pensaron que era Jesús. Fíjense ustedes, era tan difícil creer en la resurrección del Señor y el Señor siempre que hablaba de su muerte, añadía, pero a los tres días voy a resucitar. Así es que todos ellos habían oído voy a resucitar, pero no pensaron en la resurrección siendo un fantasma. El Señor tuvo que decirles yo no soy fantasma, vengan a tocarme, vengan a tocarme, vengan a comer junto conmigo, comamos juntos. Entonces se les fue quitando el miedo y entonces ya se entusiasmaron nuevamente, comieron con Jesús, platicaron con Él, creyeron firmemente en la resurrección del Señor porque lo habían visto, lo habían tocado, habían comido con Él. Ahora, en esa oportunidad cuando se apareció los apóstoles en el colegio apostólico ya faltaban varios. Faltaba Judas que se había ahorcado y faltaba Tomás que se fue de la comunidad. Él dijo este asunto se terminó, se fue de la comunidad. Los otros aunque sea asustados se quedaron en la comunidad. Tomás se fue. Y cuando se apareció Jesús y llegó Tomás después los apóstoles le dijeron Tomás se nos apareció Jesús resucitado está vivo. Yo no creo de eso. Para creer eso que ustedes me están diciendo yo tenía que meter mi dedo en las llagas de sus manos y de sus pies. Yo no creo. Fíjense que Jesús siempre había dicho voy a morir y a resucitar. y Tomás dice yo no creo y pasaron ocho días los apóstoles gozosos gritando aleluya resucitó y aquel empurrado allá volvió a la comunidad se había ido y la comunidad volvió con humildad y cuando con humildad estaba en la comunidad se apareció otra vez Jesús a los apóstoles y se dirigió a Tomás y le dijo Tomás tú querías meter tu mano en mi costado aquí estoy. La Biblia no dice que fue a meter su mano en el costado a los pintores les ha salido bonito y por eso ven ustedes muchos cuadros y Tomás metiendo la mano en el costado la Biblia no dice eso solo dice que Tomás había dicho yo si no meto mi mano en su costado no voy a creer y cuando se apareció Jesús le dijo Tomás aquí estoy tú querías meter la mano en mi costado aquí estoy seguro que aquí él no fue a meter la mano en el costado cayó de rodillas y dijo Señor mío y Dios mío el primero que llama a Dios a Jesús Señor en ese momento quería decir Dios Señor mío y Dios mío y cayó de rodillas lo llamó Dios el primero que lo llama Dios y se le salió a él porque porque se había resucitado entonces era verdad que era Dios y es a lo que nosotros llegamos también nosotros ahora hablamos de San Pablo y San Pablo nos habla tanto de la resurrección del Señor pero él no creía en la resurrección cuando andaban diciendo eso él perseguía a los cristianos era una mentira eso de que Jesús había resucitado y mientras va a perseguir a los cristianos una luz esplendorosa le cae encima queda ciego y de pronto oye que le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y él ¿quién eres tú Señor? yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo entonces no había muerto entonces estaba vivo entonces llevaron ciego a Pablo porque quedó ciego lo ayudaron y estuvo ahí algunos días meditando en todo lo que le había pasado y después le vino la vista nuevamente y entonces Pablo se convierte en el gran predicador de Jesús muerto y resucitado con esa experiencia él creyó en Jesús entonces era verdad y se convirtió en el principal predicador de Jesús muerto y resucitado eso fue lo de San Pablo la Biblia nos habla también de unos discípulos que llamamos los discípulos de Maús hubo unos discípulos que cuando enterraron a Jesús dices de cuento se terminó entonces no era el Mesías regresemos a nuestro pueblo de Maús iban de camino cuando un personaje anónimo se les aparece y les dice ¿qué pasa con ustedes? veo que van enojados discutiendo y ellos le dicen no sabes tú lo que pasó en Jerusalén y qué pasó no sabes lo de Jesús que lo mataron y resucitó cuéntenme le dijo él y eso hizo que ellos le contaran todo le contaron lo que la Biblia decía acerca de Jesús muerto y resucitado pero ellos no creían y así fueron caminando hasta que llegaron a un lugar para cenar y invitaron a aquel que venía con ellos y cuando lo ven en la mesa y bendice como en la última cena se asustan era Jesús resucitado en ese momento desapareció Jesús había caminado tantos kilómetros con ellos platicando cuestionándolos y ahora resulta que desaparece entonces ellos salieron corriendo a dar la noticia a los apóstoles y cuando llegaron les dijeron ya nos hemos dado cuenta de eso así es que estos discípulos de Maús caminaron varios kilómetros con Jesús resucitado y ni cuenta se habían dado porque era tan difícil creer que Jesús había resucitado y estaba hablando con él y todavía lo invitaron para cenar y Jesús cuando se muestra dice yo soy toquenme quítense la duda y después desapareció hermanos todos estos pasajes nos ayudan a nosotros porque por ahí debemos pasar nosotros la Biblia es la que nos sigue hablando lo mismo es la palabra de Dios y la Biblia claramente nos dice si Jesús no hubiera resucitado nuestra fe sería vana y nos demuestra como los apóstoles no creían y después creyeron nos cuenta como María Magdalena fue la primera que en Jesús se apareció nos cuentan como Pedro y Juan llegaron al sepulcro y Pedro sólo inspeccionó en cambio Juan cuando vio el sepulcro dice vio y creyó Juan en ese momento creyó sin haber visto a Jesús y esto es lo que nos toca a nosotros vio y creyó nos toca a nosotros pero ¿en qué se basaba Juan? en todo lo que había dicho Jesús antes él había dicho que iba a morir que le iban a crucificar pero que a los tres días iba a resucitar y eso es lo que nos toca a nosotros que nadie esté esperando que Jesús se le aparezca en el comedor no, no Jesús no dejó la palabra de Dios en la Biblia ahí está claro ahí en la Biblia nos cuentan su propio testimonio los apóstoles todos los demás lo que les pasó a ellos cómo creyeron y eso es el proceso ese es el proceso que nos toca a nosotros por medio de la Biblia se repite para nosotros todos estos acontecimientos y debemos caer de rodillas y decir como Tomás Señor mío Dios mío que nadie se asuste si le ha pasado como Tomás no esto es ley eso es resucitar a los que lo metieron en el sepulcro y les digo que los primeros testigos fueron unos paganos los que metieron en la tumba Jesús y sellaron y quedaron de guardia y había pena de muerte para el soldado que se durmiera mientras estaba haciendo guardia pero ellos cuando vieron el temblor y después no había nada fueron a dar la noticia les dieron dinero calladitos digan que estaban durmiendo y que se lo llevaron saber quiénes posiblemente los apóstoles los apóstoles no estaban para hacer un asalto de gángster en ese momento todo esto nos ayuda estimados hermanos para creer Jesús murió lo mataron pero cumplió lo que había dicho a los tres días resucitó les repito la Biblia dice si Jesús no hubiera resucitado nuestra fe sería Bala que significa sería un gran personaje de la historia muy bueno muy bondadoso pero como todos ahí está en el sepulcro pero el sepulcro de Jesús está vacío en Palestina uno va a conocer el sepulcro de Jesús pero está vacío ahí no está ahí está el sepulcro aquí lo pusieron pero aquí no está la resurrección y esa es la base de todo estimados hermanos si él después de tres días de estar en el sepulcro resucitó como lo había dicho solo uno que es Dios puede hacer eso es cierto que les han contado a ustedes el cuento de Drácula pero ese es cuento lo de Jesús no es cuento y el único en el mundo que murió y como había dicho resucitó por eso a nosotros como María Magdalena creemos Señor y a María Magdalena los ángeles le dijeron compruébalo y vete a dar la noticia cuando uno se ha encontrado con Jesús resucitado pasa la noticia porque nuestro cristianismo tiene esa base la resurrección del Señor nadie en el mundo pudo haber dicho ni podrá decir a mí me van a enterrar pero a los tres días voy a resucitar Jesús cumplió por eso creemos en Él y por eso es la fiesta más grande de nuestra vida porque ahí nos basamos nosotros pero cuidado esto no es para recordar como un hecho histórico ustedes recuerdan Pedro de Alvarado Tecún Humán pero esos hechos históricos ahí en el lejano hasta hay fechas fijas pero con Jesús no Jesús sigue y sigue vivo con nosotros como los discípulos de Maús Él quiere manifestarse a nosotros y se manifiesta de varias maneras para que como ellos digan verdaderamente estén a Jesús que el Señor por medio del Espíritu Santo nos ayude a estar bien cimentados en la resurrección de Jesús y entonces toda la Biblia se aclara para nosotros que así sea para todos nosotros Amén Aleluya aplausos Amén 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 Gracias.